Bueno, pues como sé que todo esto es en caliente, rápido, me pongo de acuerdo con Lita porque estamos aquí en Jalapa y dije, vamos a la secretaría porque ya me es el caminito y esto no lo vamos a dejar en enero. Varios compañeros decían que en enero, les dije no, en enero no, este gobierno tiene que saber que tú ya sabes, porque los sindicatos tampoco saben. Qué desgracia tenemos en esa parte y tenemos que nosotros investigar porque dije mínimo debería tener la delicadeza de mandarte un correo y decirte no te va a llegar por este preso, por eso nunca va a pasar. Bueno, vamos a la secretaría, vamos a lo de pagos, me dicen que eso tiene que ser con UCCAN o con nóminas, voy con la de UCCAN. Nos hace muy amable, nos trataron, cabe mencionar, tanto UCCAN como nóminas, hay que decir cuándo te tratan bien y cuándo te tratan mal. Me dice, oye, hablé a nóminas y dicen que está todo totalmente, está totalmente bien calculado y yo, no, o sea, no, eso no puede ser, no está bien calculado, no impactan los 20 días, sí en la prima vacacional, nos da un número, empezamos a hablar, hablo a nóminas y la misma ignorancia de siempre al inicio, cabe mencionar, después ya no. Y me dicen, no, es que la promo horizontal no está considerada, le digo, ¿cómo que no? Está en lineamientos, sí está considerada para que esté en el aguinaldo. Me cuelgan, este, volvemos a hablar, ya saben que para hablar la secretaría hay que hablar y hablar y hablar, volvemos a hablar, este, y ya me contesta y me dice, ¿sabes qué? Acabo de hablar con mi jefe, que es el de nóminas de aquí de Veracruz, tienes toda la razón, sí está, tiene que estar considerado la promo horizontal, siente en el aguinaldo, pero ¿qué crees? El gobierno del estado no tiene para pagar esa parte, son todos los de promo horizontal, todos, este, no estaba presupuestado para pagarles el aguinaldo, incluírselos, no se hizo esa nómina, entonces va a durar varios meses en pagarle porque todo se fue en el disque bono bienestar. Así que, esa es la gran aclaración, el estado, otra vez, como nos hizo el año pasado para nuestro pago, no hizo un presupuesto para el aguinaldo, y si no los van a pagar, para el 2023 quizás, o no sabemos, pero me dijo, va a durar muchos meses. Y quisiéramos un texto para su jefe, un escrito, lo cual lo vamos a hacer claramente para que quede como presidente, pero se me hace indignante volver a tener que reclamar lo que nos ganamos, o sea, otra vez tener, y tener que andar investigando porque el sindicato no sabe, nadie sabe, o sea, ¿para qué carajos damos las cuotas? Y yo ya dije desde el 2013 que uno se tiene que rascar con sus propias uñas, y esa es, no hay dinero en el estado, no lo presupuestaron, entonces por eso no nos van a pagar esa parte del aguinaldo. No les van a pagar, pero en meses, así que maestros hay que movernos, hay que mover a la prensa, hacer cosas, porque ya sabemos que ese es el camino, y a los que no han salido de las listas, pues imagínense cómo nos ha ido a nosotros que nos hemos movido, ustedes que no han hecho nada, pues cuídense. Seguimos informando.